El Cuerpo Nacional de Policía cumple 200 años de historia este 2024. Las celebraciones se extienden por todo el territorio nacional y también en nuestra provincia. Hoy nos hemos desplazado hasta Aldea Seca, donde han querido rendirles un sentido homenaje y agradecerles su compromiso y trabajo diarios. Enmarcado dentro de la festividad de San Miguel Arcángel y con motivo del 200 aniversario de la Policía Nacional, Aldea Seca rinde homenaje al Cuerpo de Seguridad. Vecinos y autoridades se reunían en torno al parque de la localidad, donde se iba a desarrollar el acto. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a las autoridades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hoy nos acompañan. A don Ángel Díaz Arias, comisario jefe provincial de la Policía Nacional de Ávila, a don Victoriano Díaz Hurtado, jefe de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Ávila. Asimismo, extiendo mi agradecimiento a los inspectores, subinspectores, oficiales y agentes de la Policía Nacional presentes en este acto, como aquellos que por relación al pueblo, miembros del Ejército de Tierra, de la Guardia Civil y antiguos legionarios que hoy nos acompañan para nosotros, es un honor tenerlos a todos ustedes aquí. También deseo reconocer la presencia de las distinguidas autoridades civiles que hoy nos honran con su asistencia. A don Fernando Galeano, subdelegado del Gobierno de Ávila. A don Vidal Galicia Jaramillo, senador en las Cortes Generales. Don Carlos García González, presidente de la Diputación de Ávila. Por último, quiero saludar y agradecer también la presencia de los diputados de la excelentísima Diputación de Ávila, alcaldes, concejales y todos los que nos acompañáis. A todos los vecinos del municipio de Aldiaseca, que para mí es un honor poder celebrar este evento en este municipio. Aldiaseca homenajea los 200 años de la Policía Nacional o el Bicentenario, digámoslo así, con su creación y además estamos muy cercanos al día de vuestra patrona, o vuestro patrón, mejor dicho, que es el día de los Santos Custodios, que tiene bastante relación también con San Miguel Arcángel, que hoy o ayer en este caso empezamos la festividad de nuestro patrón. Con lo cual tenemos un vínculo especial. Quiero expresar mi profundo respeto a la Policía por su compromiso, su sacrificio y su dedicación que han demostrado a lo largo de los siglos. Este homenaje sirve como reconocimiento a la Policía Nacional por sus servicios, por su labor, en la seguridad de la ciudadanía, en su protección. Por eso, tenerlos aquí hoy, aquí hoy entre nosotros, es un placer y poderlos llevar este homenaje es más placer todavía. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y por estar aquí con nosotros. Alberto González López, subinspector de la Policía Nacional y David Perrino López, antiguo caballero legionario, fueron los encargados de realizar el izado de bandera nacional con los acordes del himno de España sonando. Este era uno de los momentos más especiales y emocionantes para los allí presentes. Como símbolo de la gratitud del municipio de Aldeaseca, la dedicación y compromiso de la Policía Nacional, el Parque del Pueblo ya luce una placa conmemorativa, descubierta por el comisario jefe provincial, Ángel Díaz. También el comisario de manos del alcalde de la localidad recibió otra placa, que pronto lucirán las instalaciones del cuerpo de seguridad. La gratitud del pueblo de Aldeaseca es compartida por el cuerpo de la Policía Nacional. No hay homenajes pequeñitos, la verdad es que para nosotros son todos iguales y agradecemos muchísimo el apoyo de la gente, que es algo fundamental, como he dicho antes, para aquellos que nos dedicamos al servicio público, pues de vez en cuando una inyección de reconocimiento popular, pues la verdad es que nos sienta muy bien y nos viene muy bien. Es algo muy deseado y que nos alegra muchísimo. La labor policial, como cualquier servicio público, pues supone mucha entrega, supone mucho esfuerzo. Todos los días no son iguales, uno tampoco está todos los días igual, pero actos como este son los que ayudan a mantener una línea de mínimo suficiente y a trabajar con ilusión en nuestro desempeño todos los días. La verdad es que para nosotros ha sido en principio una sorpresa, porque es un pueblo pequeño de la provincia que nos ha sorprendido muchísimo que nos haya hecho este homenaje, pero bueno, pues encantado de recibirlo y que vengan muchos más, nada más, y agradecerlo de corazón. Somos gente que trabajamos con la gente y esa es nuestra razón de ser, así que esto es lo que tenemos, tampoco tenemos muchísimos secretos, ni trampa ni cartón. Hemos venido con los últimos vehículos que nos han dotado, además, y son los más modernos, los más nuevos, y queremos que la gente también los disfrute y los conozca igual que nosotros. Y bueno, pues ya estáis viendo, pues a la gente, a los niños sobre todo, les gusta mucho la megafonía, las luces, y bueno, pues que vean parte de nuestro material. Estamos muy mayores, tenemos 200 años, pero esperamos cumplir 200 más, así que tenemos que reservar todavía fuerzas para el resto del año. Sí es importante detenerse y recordar y reflexionar sobre estos 200 años de trabajo, de profesión, de problemas, de mil y una vicisitudes históricas, y bueno, pues al final somos gente que forma parte de la sociedad y trabaja para la sociedad, la sociedad que le toca en cada momento. Y bueno, pues estamos en el siglo XXI y somos y debemos ser la policía del siglo XXI, esa es nuestra misión. También desde las diferentes instituciones quisieron apoyar a la Policía Nacional en este acto y agradecer la entrega del municipio. Felicitar al municipio de Aldeaseca, en su ayuntamiento, la persona de su alcalde, de Luis Arevalo, por este magnífico acto que al final no solamente conmemora esos 200 años de historia del cuerpo de la Policía Nacional, sino que también agradece esa vocación de servicio, ese servicio público que han hecho a la sociedad durante tantos años. La Policía Nacional es un referente en toda la parte del territorio y no solamente desde la sociedad, sino también desde todas y cada una de las instituciones. Les tenemos que agradecer esa eficiencia, la prestación del servicio, esa proximidad, esa cercanía con la sociedad y creo que conjuntamente con la Guardia Civil hacen posible que todas aquellas personas que indistintamente en la situación que se encuentren siempre vean una ayuda, siempre encuentren a esas personas que al final están siempre cuando se las necesita. Yo creo que los abulenses hacemos propio y sentimos como propio el cuerpo de la Policía Nacional, no solamente porque esté la Escuela Nacional de Policía en nuestra capital, sino por todo aquello que supone. Creo que en este caso lo podemos comprobar como la ilusión de todos y cada uno de los diferentes niños cuando se suben a un vehículo de policía, cuando ven el rotativo, una sirena, cuando se les explica cualquier funcionamiento, pues la verdad que es algo que se inculca y sobre todo que los niños y que la sociedad se agradece. Con lo cual creo que en este caso cualquier iniciativa, cualquier reconocimiento que se haga a la Policía Nacional es un acto de justicia y un acto de verdadero agradecimiento por parte de la sociedad abulense. Lo más importante es el abulense, indistintamente en el pueblo en el que viva, indistintamente el tamaño en el pueblo que resida. Creo que han sido varios los municipios en los cuales hemos podido ver el izado de la bandera. Hace apenas un año en Arevalo, ha habido también actos en el municipio de Burgondo, en Hoyo de Pinares, en Arenas de San Pedro, en todas y cada una de las diferentes comarcas. Y creo que indistintamente del municipio que nos encontremos, siempre el agradecimiento es general. Por eso digo que cuando vemos a una persona uniformada, que única y exclusivamente lo que hace es defender la libertad, asentar, por decirlo de alguna manera, que la conducta esté dentro de esos valores democráticos es siempre de agradecer. Y también destacar que son personas que se juegan literalmente la vida por garantizar la seguridad de los demás y creo que todas esas personas merecen un distintivo y sobre todo un agradecimiento. Solo podemos tener agradecimiento para los pueblos de la provincia de Ávila, como son de cariñosos siempre, con sus cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y hoy lo hemos podido comprobar en el caso de la Policía Nacional, aquí, en un pueblo de la provincia de Ávila, Aldeaseca, que ha decidido hacer este pequeñito acto, pero muy emotivo y muy bonito. Así que nada, agradecimiento. Y como muy bien ha dicho el comisario, estamos para el servicio público. Y también, por supuesto, agradecemos también el reconocimiento de la ciudadanía. Yo, en su nombre, de luego, les agradezco a los ciudadanos y, en concreto, a los ciudadanos de Aldeaseca por este gesto. Especialmente interesante para ellos el hecho de poder estar moviéndonos aquí entre los vehículos. Les encanta, lo podéis ver. No hace más que tocar el claxon, montar y probar los distintos aparatos, dispositivos. Bueno, es una manera final también de dar difusión, de conectar a los cuerpos y fuerzas directamente con la ciudadanía, que vean que efectivamente estamos para trabajar para ellos y que también es una opción profesional para muchos de los pequeños y las pequeñas que hoy en día pueden moverse por aquí entre los vehículos. Este es precisamente ese año para celebrar ese bicentenario que, con tantos actos, estamos llevando a cabo y los que nos quedan todavía para terminar esta celebración. Y, bueno, es un buen momento para aprovechar y poner en valor el trabajo que se hace desde la Policía Nacional. Aldeaseca rinde homenaje a la Policía Nacional. Hoy nos encontramos con su alcalde, Luis Ignacio Arevalo. Muchas gracias por atendernos en este día tan especial para el municipio. ¿Qué significa para vosotros tener aquí a todo el cuerpo? Muy buenas tardes. Pues, para mí una satisfacción, porque era un evento que tenía más o menos pronosticado con un hijo de aquí, del ciudadano del pueblo. Lo habíamos organizado mutuamente para organizarlo bien entre él y yo. Hemos llevado a buen puerto este evento. Una satisfacción para el pueblo de Aldeaseca ha sido una satisfacción, pero para todos los ciudadanos, la Policía Nacional y el homenaje que rendimos a los 200 años de la Policía Nacional muchísimo mejor. La Policía Nacional, como fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, sabemos que están a disposición de toda la ciudadanía y, cómo no, hoy en este municipio le hemos hecho un homenaje conmemorativo con una placa para que la tengamos en el municipio y en la escuela o en la Policía Nacional o en el museo, donde lo quieran poner, para que tengan un recuerdo de este municipio, de toda su corporación y todos los ciudadanos, que siempre estaríamos muy agradecidos. ¿Cómo surge esa idea de hacer este homenaje? Pues yo, en su día, me reuní con dos chicos que son policías nacionales, que están en la comisaría de Ávila, les hice la propuesta, me lo habían iniciado ya de antemano ellos a mí y yo les capté la palabra. Les dije, bueno, pues es una idea que lo debemos de mirar y vamos a ver si lo llevamos a buen puerto. Hablé con Alberto, que está en la escuela, creo que está en la comisaría o en la escuela, no lo sé exactamente, pero bueno, y entre los dos organizamos el evento, con lo cual ha sido muy satisfactorio para todos y le doy las gracias desde aquí a Alberto. Hemos visto numerosa presencia, no solo de la Policía Nacional, sino también de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto también es muy satisfactorio para vosotros y para ellos. Sí, sí, porque el comisario jefe se ha sentido muy agradecido del municipio de Aldiaseca, los policías que nos acompañan, todos los políticos que están aquí, es un honor poderlos tener aquí y yo también muy satisfactorio el poder disfrutar de ellos porque ha salido muy bien el evento. La Policía Nacional, para todos los saulenses, para toda la provincia, la sentimos muy nuestra con esa escuela de policía, llega a todos los rincones de la provincia. De la provincia y de España entera, ¿no? Qué mejor cuerpo que el de la Policía Nacional para que estén siempre a disposición de la ciudadanía. Yo muy agradecido a ellos. La ciudadanía también responde, todo tu pueblo responde. Ha sido multitudinario el acto, muchísima gente se ha acercado. Sí, ha sido multitudinario por parte de todo el municipio, pero también de pueblos alrededor. Abarcamos mucha comarca, tenemos parte de gente de Arevalo, de la zona de Madrigal, Palacios de Goda. Tenemos un dispar de población muy alta aquí. Nos hablaban también de la importancia de la colaboración entre las instituciones y instituciones que hoy también están presentes aquí. Sí, la colaboración como la Guardia Civil, el Ejército también, tenemos gente en el Ejército, también ha estado presente. De hecho, hemos tenido un legionario que se ha ofrecido voluntario también para izar la bandera en su momento. Y, en fin, también agradecidos a ellos. Un homenaje que llega en unas fechas muy especiales para la aldea seca, vuestras fiestas patronales. Días súper felices para todos vosotros. Exactamente. Ayer fue el primer día de fiestas. Hicimos el pregón de fiesta a cargo de un ciudadano del municipio que no vive aquí, pero ha sido uno de los que más ha aportado a este municipio al servicio público. Hoy ya empezamos de lleno la fiesta con el fin de semana por delante. Y deseo a todo el mundo que disfrute de las fiestas, que todo nos salga lo mejor posible y que cada año vayamos perseverando para que todo fluya. ¿Qué actividades se van a desarrollar este fin de semana en Aldea Seca? Bueno, en principio tenemos este evento, que para mí ha sido grandísimo y con un honor muy prestigioso. Esta tarde tendremos orquesta, tendremos juegos infantiles. Luego, en principio, tendremos pasacalles por la mañana a mañana. La gente joven organiza siempre eventos, una comida de hermandad. Luego tenemos orquesta por la noche, diferentes actividades que siempre se hacen en festejos. Una buena orquesta por la noche, también que invito a todo el mundo que venga por aquí a festejar San Miguel. En fin, bastantes eventos tenemos. Hemos podido escuchar antes sus palabras de agradecimiento a la Policía Nacional. Puede volver a repetirlas, puede decir algún mensaje que les quiera dirigir a ellos y, por otra parte, le pido que se lo lance a sus vecinos. Estoy agradecido al pueblo de Aldea Seca por haber contribuido a este gran evento, que no han sido pocos los que han asistido. Les doy las gracias. Doy las gracias a todo el Cuerpo Nacional de Policía, que para mí ha sido muy placentero que pudieran estar aquí, porque al final es un homenaje que yo le siento como si fuera propio. Y como están al servicio del municipalismo y el municipalismo, le formamos todos que aquí tienen un alcalde para lo que les surja y la ciudadanía muy agradecida de ellos. Alberto González López, local de Aldea Seca y siempre acompañado por su familia, quiso pronunciar unas palabras con las que todos los asistentes pudieron mirar hacia el pasado. Hace 200 años nuestros primeros compañeros iniciaron un camino con el objetivo claro de garantizar el orden y proteger a los ciudadanos. Hoy ese compromiso sigue vigente. Ser policía es mucho más que un trabajo, es una vocación de servicio. Cada vez que diariamente nos ponemos el uniforme y salimos a las calles, lo hacemos con la certeza y la seguridad de que nuestra labor es esencial para el bienestar de la sociedad. Nos enfrentamos a muchos desafíos que nos ponen a prueba, pero siempre nos mantenemos firmes, guiados por los principios recogidos en nuestra Constitución, tales como la libertad, la justicia y la igualdad. En esta celebración también homenajeamos a todos aquellos que nos precedieron, a los hombres y mujeres que con valentía y sacrificio escribieron las maravillosas páginas de la historia de esta institución. Muchos de ellos ofrecieron lo más valioso que tenían, su vida, para que nosotros pudiéramos vivir en un país más seguro y en paz. Uniformados con los cascos, escudos, conociendo desde dentro los coches de la Policía Nacional o recibiendo información por parte de los agentes, la segunda parte del acto acercó aún más el cuerpo a la ciudadanía. Y aunque todos, independientemente de la edad, pudieron participar en esta actividad, en los niños se podía apreciar la ilusión y nerviosismo. Me parece estupendo y se tendrían que hacer incluso más, porque así desde los más pequeñitos se van concienciando de la policía, de incluso la Guardia Civil y tal, incluso les hace que tengan más confianza. Imponen, sí, pero de esta forma hacen que sean más de tú a tú y que no tengamos ese miedo con ellos, que están para ayudarnos, para protegernos, asesorarnos, pues para... son nuestro escudo. Si no fueran por ellos, pues así estaría todo, la verdad. Pero sí, es un aniversario, un homenaje para ellos. Los niños hoy también han sido los protagonistas aquí en Aldea SK. Contadme, chicos, ¿cómo os llamáis? Yo soy Miguel y yo soy Diego. Vemos que estáis muy bien equipados, solo a medias. El resto del equipo está por ahí. Estos cascos de la Policía Nacional son duros, ¿eh? Sí, y pesados. Sí, son bastante pesados y resistentes para algunas ocasiones que los necesitan utilizar. A ver, contadme, ¿cómo estáis viendo y cómo estáis viviendo este día aquí? Pues muy... es un día importante para toda la gente, excepto Ciudadanos, Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército de Tierra. Pues es un día muy importante para ellos, porque también nos dan placas, es un aniversario y todo eso. Sabéis que la Policía Nacional está del lado de los ciudadanos. Están siempre para ayudarnos. Sí, para protegernos y ayudarnos. ¿Qué habéis podido ver y qué os han enseñado todos ellos, todos los profesionales? Hemos montado en los coches y probado las luces, las sirenas y las linternas que tienen allí, también, donde llevan a los presos en los coches. Si os tuvierais que quedar con una cosa de la tarde de hoy, ¿con qué sería? Yo, montarme en ese coche, en el primero. Yo, utilizar la gorra del comisario de la Policía Nacional. Soñando con ser policías y conociendo el cuerpo desde dentro, Aldeaseca despedía este sentido homenaje a la Policía Nacional, recordándoles que en el municipio tenían una casa siempre que lo necesitasen. Gracias.